¡Suscríbete al canal! Vamos a valorar los 8 mejores equipos en lo que va de semana de cara al anillo, de cara a la NBA o de cara a ser el mejor de la NBA actual. ¿Por qué quiero decir mejor? Quizá mejor el concepto es el mejor de la NBA actual. ¿Por qué? Porque puede que el mejor en enero no sea el que gane la NBA ni sea el mejor en septiembre o en julio. Entonces, pues vamos a hacerlo semanalmente y vamos a ir valorando varias cosas como las estadísticas avanzadas, los ratings, vamos a valorar un poquito de calendario y por supuesto vamos a valorar también los récords que son importantes. Esta primera semana llevamos muy pocos partidos, hay equipos que no me ha apetecido valorar porque solo llevan dos partidos, hay otros que llevan cuatro y es un poco injusto valorar a un equipo que está con cuatro con respecto a uno que está con solo dos. Entonces, bueno, los que están en tres y cuatro son un poco los que entran más a valorarse, que son el 95%, pero hay varios equipos que no están ahí. Y poco más que deciros, os traigo el Power Ranking de esta semana. Y aquí tenéis el Power Ranking de esta semana, básicamente los ocho equipos que considero que ahora mismo están más en forma de la liga, tengo en cuenta también, por supuesto, de cara al futuro. O sea, no voy a poner el número uno del Power Ranking a Portland porque haya ganado cuatro partidos, aunque esté 4-0. ¿Por qué? Porque no es ese el concepto, no es una tabla de líderes, no es el equipo que está arriba, es equipos que realmente tienen aspiraciones y cómo llegan ahí. Oye, a Portland lo hemos metido, lo hemos metido ahí el octavo, que voy a ir de menos a más, y lo hemos metido el octavo porque lleva 4-0, se ha metido entre los ocho mejores equipos de la NBA actual y es algo que no se esperaba de ellos, pues desde luego, se esperaba que estuviera, incluso algunos creían en tanking, por lo tanto, es un meritorio ese 4-0, están jugando muy bien, están teniendo buenas avanzadas, están teniendo muy buenos diferenciales de rating y por eso se meten en este primer Power Ranking que hacemos de la temporada. En el séptimo lugar tenemos a los Suns, que están con un 2-1 como la mayoría de los equipos, pero que están también relativamente potentes en los rating, eso ha conseguido que lo metamos en estas posiciones. Equipo que podría haberle quitado este puesto a los Suns, por ejemplo, si hubiera jugado 3 partidos y hubiera mantenido su rating, Dallas Mavericks. En este caso, no ha jugado más que 1-1 y no podemos valorarlo como a todos estos equipos que están con más de 3 partidos, mínimo 3 partidos, 4 algunos como Portland. En el 6 tenemos a Pelicans, ¿por qué pongo a Pelicans? Porque Pelicans ha sido el top 3 estadísticas, ahora mismo diferenciales, diferenciales de puntos de rating defensivo, de rating ofensivo de la NBA. Ahora mismo, si nos basáramos en el dato estadístico, Pelicans estaría siendo el tercer equipo más eficiente de toda la NBA. Es tremendo y aunque no lo tenemos como un top ganador de la NBA, todavía vamos a ir dejándolo a ver si va siguiendo escalando los Pelicans. En la posición número 5 tenemos a Cleveland Cavaliers, uno de los grandes candidatos a meterse entre los contenders del este. Está ahí, está rozándolo, está acariciándolo, está con el récord que tiene todo el mundo y además lo está haciendo con muchas lesiones. Ha empezado con muchos problemas físicos Cleveland Cavaliers, aún así, segundo en stats avanzados de equipo, los Cleveland Cavaliers. Segundo, habla muy bien de ellos teniendo en cuenta, ya digo, que su líder, o por lo menos uno de sus líderes, Darius Garland, se lesionó desde el principio y no ha jugado. O sea, no ha jugado nada. Es Donovan Mitchell sosteniendo a una defensa liderada por Jarrett Allen junto a Ivan Mobley y un equipo que tira mucho del banquillo con Kevin Locke, con Osman o con Levert para sacar adelante los partidos. Pues jugando bastante bien al básquet, por cierto, aunque a veces se atascan y tiran un poquito de más de la dependencia de Donovan. Pero Donovan muy bien, Donovan candidato a MVP también y los Cavs, pues que están dando un paso este año. A ver si se mantiene. Esto está todavía muy apretado porque están, ya digo, prácticamente todos los equipos empatados a 2-1. Los Borrios, otro equipo en 2-1. Otro equipo que está más arriba, no porque tenga mejores avanzadas, sino porque son los campeones de la NBA, vuelven a estar donde siempre. Han tenido un calendario relativamente difícil y aún así siguen estando ahí. No fallan goles de Steve Borrio y, bueno, pues aquí no les podemos penalizar a un equipo que no falla, ¿no? Tenemos que confiar en ellos y tenemos que premiarlos, de hecho, porque se lo merecen y porque es lo que hay. Y el top 3. Llegamos a los 3 indicados que los estáis viendo, pero yo voy con las explicaciones debidas de por qué están ahí, ¿no? Milwaukee Bucks. Está top 4 en estadísticas avanzadas Milwaukee. Se meten ahí, vuelven a ser el mismo martillo de siempre y solo han tenido una penalización y un fallo, ¿no? Jugan al Trantran, se mantienen arriba de todo. Y eso habla muy bien de ellos. Van a seguir teniendo al Giannis en MVP. Están, además, guardándose. No está Middleton y aún con todas, pues están ya en la parte más alta del este y a ver si los bajan de ahí, que yo tengo dudas de que alguien consiga bajarlos, ¿no? En el número 2, Memphis Grizzlies, que perfectamente, perfectamente, sobre todo dependiendo de lo que haga esta noche, que no sé cuándo veréis este vídeo, pero cuando lo que hagan esta noche, Memphis podría pasar a la Celtics. Memphis podría ser el número 1, sin ningún tipo de dudas. Estadísticamente hablando, en avanzadas de equipo, está por delante de Boston. Está por delante de Boston. Lo que pasa es que es cierto que es un equipo más joven, es un equipo con menos experiencia, es un equipo que a priori en las apuestas está por debajo de Celtics. Eso le pasa factura en un Power Ranking y aquí, pues lo tengo así, ¿no? Le paso factura, sinceramente. Pero, ya Morán está cumpliendo con todas las expectativas, nivel absolutamente de MVP. O sea, candidatísimo ya Morán a MVP, el jugador que puse. Y el segundo, por cierto, es el otro del equipo de Celtics, Jason Tatum. O sea, están los dos arribotes del todo ahora mismo, yo creo, en la liga. Desmond Bain le ha costado, pero está también, sobre todo en el último partido ya, pegó un salto importante. Han encajado genial a Santiago Aldama, que está haciendo una temporada, llevamos cuatro partidos, pero una temporada espectacular en lo que llevamos. Recordemos que es un jugador prácticamente rookie, el año pasado prácticamente no jugó, no jugó minutos, no tuvo partidos, no tuvo nada. Y este año está de titular un equipo que va a luchar por el primer puesto del oeste. O sea, es una absoluta locura y no hay dudas de que Santiago Aldama va a ser la futura estrella de la selección española. Sí, esa que no para de ganar mundiales, Eurobasket y todo lo que le pilla por delante, pues coge y lo gana. Pues es que Santiago Aldama está siendo clave también en este equipo. Y están funcionando prácticamente todas las piezas, están funcionando prácticamente todos, han aceptado los roles secundarios como Dillion Brooks y solo están a la espera de que vuelvan. O sea, de que vuelvan otros jugadores que son muy buenos y que ahora mismo no los tienen. O sea, Memphis da sus tete, da sus tete, un equipo tan joven y que sea tan tremendamente competitivo, pues la verdad es que da sus tete. Y por último, pues Boston Celtics. En el caso de Celtics, martillo-pilón. Están siendo un martillo-pilón. Es cierto que en el último partido pincharon, bueno, depende de cuándo veáis esto, pero contra Bulls en concreto pincharon. Pero quien viera el partido ve un claro, un claro, una clara dejadez por parte de Celtics, conformismo, falta de aspiración o de agresividad. Agresividad es más bien la palabra, falta de buscar más el aro y conformarse con un tirito que es lo fácil, un triple. Y yo creo que por ahí es por donde pueden fallar las cosas. Pero aún así, creo que lo que tienen que hacer los Celtics es guardarse, no dejarse energías de más por el camino. Y el otro día, bueno, se pinchó, pero en general ha sido bastante contundente con todos los rivales. Y en el último cuarto que jugaron contra Bulls, que fue el primero para mí, pues le ganaban de 20. O sea que yo creo que el Celtics ahora mismo está muy potente y de momento es el rival a batir. Ahora tienen que mantenerse porque lo fácil es llegar al 1. Lo difícil es mantenerse arriba. Se mantendrán estos equipos, se mantendrán los Celtics, subirán los Memphis, lo veremos en próximas semanas. Poco más que deciros, estos son mi Power Ranking de esta semana. Ya sabéis que esto lo comentaremos también luego en Ronda de Tiro a modo de debate. Cuál es el Power Ranking, qué cambiaría a otros colaboradores y demás. Os animo a que escuchéis nuestro podcast Ronda de Tiro. Porque lo vais a pasar bien, básicamente. Por eso os invito. Y también os invito a que me dejéis esos likes, que dejéis unos comentarios, que apoyéis el contenido, chicos. Que apoyéis el contenido que nos estamos luchando aquí, que estamos trabajando. Un besito, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.